¿Cuántos Gilgueros y Senzón trae de pasar? Pero qué triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descansa el general Francisco Villa Lloran al ver aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clavel, sin flor alguna Son hojas secas que le ofrece el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que gorjean sobre Parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo no fue Amigo fiel, que no ha olvidado A su sepulcro su oración va a murmurar Amigo fiel, cual buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Música Canten Gilgueros y Senzón trae sin parar Y que sus trinos se oigan en la serranía Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloren conmigo por aquel Francisco Villa Adiós, adiós Mis abecillas Yo también quiero recordarle a mi nación Que allá en Parral Descansa Villa Sobre el regazo del lugar que tanto amor De allá del rancho la peña Les traigo un nuevo corrido Por andar haciendo señas Mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginar Que lo matara un amigo Alegre estaba la fiesta Se celebraba una boda Pulido ya bien borracho Yo le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla Como si estuviera sola Antonio muy ofendido Queriendo allanar las cosas Pulido si eres mi amigo Respeta más a mi esposa Pulido si avienta un grito Que se oye en el rancho entero La mujer que a mí me gusta La quiero porque la quiero Y aquel que se me atraviese Se lo despacho a San Pedro Pulido si agarraron Se agarraron a balazo Se dieron a quemarropa Pulido cayó bien muerto Y echó sangre por la boca Antonio muy mal herido Pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así pierde siempre el hombre Que quiere mujer ajena Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Eran las diez de la noche Que estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fandango Su madre se lo decía Hijo de mi corazón A ese fandango no vaya Cuídate de una traición No llores madre querida Que me haces sufrir tu llanto Pues voy a ver a la ingrata La que sabes que amo tanto Encillaron los caballos Rumbo a la sierra mojada Pero Lucio no sabía La traición que le esperaba Cuando llegaron al baile Todos estaban bailando También estaba la ingrata La que Lucio amaba tanto Le invitaron una copa Lucio no quiso aceptar Se hicieron ya de palabras Para salir a pelear Tres puñaladas le dieron De la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una vieja que amaba Voy a dar un pormenor De lo que a mí me ha pasado Voy a dar un pormenor De lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Me fui para el agua aprieta A ver si me conocían Me fui para el agua aprieta A ver si me conocían A las once de la noche Me aprendió la policía A las once de la noche Me aprendió la policía Me agarraron los sheriffes Al estilo americano Me agarraron los sheriffes Al estilo americano Como el hambre de delito Todos con pistola en mano Como el hambre de delito Todos con pistola en mano La cárcel de Cananea Está situada en una mesa La cárcel de Cananea La cárcel de Cananea Está situada en una mesa Donde yo fui procesado Por culpa de mi torpeza Donde yo fui procesado Donde yo fui procesado Por culpa de mi torpeza De tres amigos que tengo Hasta cuando me verán De tres amigos que tengo Hasta cuando me verán Comenzando por Mariano El amable y el caimán Comenzando por Mariano Comenzando por Mariano El amable y el caimán Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Se la dejé al santo niño Y al señor de Mapimí Se la dejé a mi morena Pa' que se acuerde de mí Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Llamaba a ser Valentín Que fue fusilado Y colgado en la sierra Ni me quisiera acordar Era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte Cayó Valentín Cayó Valentín en manos del gobierno El capitán le pregunta ¿Cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados Que tiene sitiada La hacienda de Holanda El general le pregunta ¿Cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados Que trae por la sierra Mariano Mejía Valentín como era hombre De nada le dio razón Yo soy de los meros hombres Que han inventado la revolución El general le decía Yo te concedo el indulto Pero me vas a decir ¿Cuál es el jurado Y la causa que juzgó? Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe Por tu religión Me van a matar Vuela, vuela, palomita Párate en aquel portín Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín Salieron de madrugada Se oía el cantar de los gallos Iban a hacer sus jornadas A lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de este mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegando Nos vamos a divertir Cuando llegaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Andando tras los jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Con esperanzas ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Máquina 501 La que corrió por Sorora Por eso los garroteros El que no suspira llora Era un domingo señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir Del tren se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Cuando llegó a la estación El tren que estaba silbando Y un carro con dinamita Se les estaba quemando El fogonero le dice Jesús, vámonos vagando Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Le dio vuelo a su vapor Como era de cuesta arriba Antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Máquina 501 La que corrió por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira llora Cesar, loís mar a mi en sangre Te has ganado las palmas También el함o Sistema de la piedra Ahí te has ganado César